Romero Silva ya en las calles tucumanas. Buen día, José. ¿Cómo va? Buen día, buen día, Renzo. ¿Cómo está? Buen día para vos, para todo el equipo de programa, para nuestros televidentes. Arrancando este día, miércoles, Día de la Abogada. Así que un gran saludo para todos los abogados. Todos los profesionales. Yo tengo que saludar sí o sí, obligadamente. Si no, no entro de vuelta a mis suegros, a Carmen Fontaña, a Luis Iriarte. Así que si no los saludo, ya saben que es lo que me puede llegar a pasar. Así que cumplido esto, saludamos a todos los abogados hoy en su día. Pero atención, tenemos notición porque hay un señor corte que ha iniciado ayer a la tarde y va a estar hasta la medianoche de hoy. Si Domingo me acompaña, observen ustedes. Este es en la Prida Primera Cuadra. Este es el lugar que está cortado. Tiene que ver este corte, está protagonizado por un hotel que hoy va a abrir sus puertas, totalmente reciclado. Lo que era el Hotel Sol. Hoy pasa a ser el Hotel Garden Plaza, si mal no recuerdo. Ayúdame vos, Renzo, si está bien el nombre. Sí, sí, perfecto. Está cortada la primera cuadra de esto. Dígalo a usted, a usted le van a cobrar la marca. Yo no digo marca. Ah, bueno. Este hotel, entonces, que está frente a la plaza, rebovinemos, está cortada esta primera cuadra porque va a haber hoy un evento grande. Un evento que promete reunir a todo el arco político de la provincia, por lo que nos adelantaban, y evento para el cual viene el Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, para hacer este corte simbólico de la cinta hoy a la noche, pero por toda la infraestructura que hay que armar, desde ayer a la tarde está cortado. Así que, si tiene que venir a Plaza Independencia, por acá, por la calle 24 de Septiembre, yo lo pensaría dos veces, les digo, ¿eh? Porque la verdad que está bastante complicado el tránsito, justamente, en el lugar, sobre todo en las horas pico. Ayer a la tarde, varios dolores de cabeza causó esto porque no estaba anticipado de que justamente iba a haber el corte. Esto es lo que por ahí molestó a los automovilistas, dado que muchos se vinieron. Sobre todo, hay un horario, Renzo, que es en el que ingresan los alumnos al colegio que está acá, al privado, y también el horario que salen, donde la costumbre, la mala costumbre que tienen los papás o los que van a buscar a los niños y a las niñas ahí al lugar, es que estacionan sobre el 24 de Septiembre, se cruzan, los buscan y vuelven. Pero eso ya, claro, ocasiona todo un atolladero de tránsito. Con lo cual, hay que tener en cuenta esto, si es que tienen que venir para esta zona de Plaza Independencia o si tienen que ir para el este de Tucumán, por ahí, buscar una alternativa, sería la mejor opción para este día, para que no se convierta en un verdadero día de miércoles este señor corte que tenemos. Bueno, hablábamos de que era el día del árbol, ya estoy viendo lapachos hermosos en la plaza. Sí, lapachos totalmente coloridos. Vamos a ver, acá tenemos uno, por ejemplo, esta que tenemos un lapacho amarillo. No sé si se verá porque, bueno, está todavía, está medio de noche, está oscuro. Ahí se ve, perfecto. Está el lapacho amarillo, hay lapachos también rosados por acá que están divinos. Pero le voy a pedir a Domingo que, mirá, yo voy a traer acá una ramita. Sí. Los azares también, mirá, ya te lo va a mostrar Domingo por acá. Bueno, es por el calor, ¿no? Que se anticipan, se florecen más rápido antes. Claro, 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 claro. Mirá, justo acá hay en el piso unos cuantos. Yo voy a traer este, mirá. A ver. Mirá esto. Muy bien. Mirá este azar. Para nuestra productora, María. Para María le llevamos un azar, ¿les parece? Un azar, muy bien, así me gusta. Para Mariana también. Ahí le mandamos un azar. Ahí, una florcita. Un azar. Pero bueno, sí, pero este colorido y este aroma que se siente es muy característico ya de este mes que se acerca. Claro. Se termina agosto, comienza septiembre, falta muy poco para que llegue la primavera, pero ya los árboles hoy en su día se están anticipando con color y con aromas que se anticipa que se está llegando ese mes tan esperado, ¿no? El mes de la juventud, el mes de los estudiantes. Exacto. Bueno, me sorprendió que tenga la lista de invitados ya de ese evento tan importante. Después vamos a hablar. Sí. En otro momento. ¿Qué pasa con esa lista de invitados? Perfecto. Gracias. ¿La lista de invitados de hoy, me decís vos? Sí, sí. ¡Uy! Hay varios invitados, me dijeron, ¿eh? Muy bien. Sí, me dijeron que hay varios invitados. Usted debe tener la lista ahí confirmada. Me hablaron de celebrities. Ajá. Y el primer lugar que figuraba en esa lista decía Renzo Espuches. Muy bien, así me gusta, muy bien. El primer celebrity que iba a pasar esta noche por acá, por este corte. Sí, después me dijeron que estaba Barbie Vélez, me dijeron que venía uno de los actores de Cien Días para Enamorarse, la telenovela de Canal 8, de Telefe. Sí. No me acuerdo el nombre, pero me dijeron que había uno de los actores. Sí. También me dijeron, bueno, el ministro de Turismo que me confirmaban que venía. Sofía Sámalo también viene. Sofía Sámalo también viene, la modelo. Llamaron e invitaron a varios influencers que ya estaban acá en la provincia de Tucumán también para este evento. Bueno, el gobernador que también va a venir. Me dijeron que viene el intendente de la ciudad, intendentes de otras ciudades también. Más de 200 empresarios son los que están invitados, empresarios de distintos rubros de la provincia. Y bueno, también me confirmaban de que posiblemente participe el senador José Alperovich de este evento. Con lo cual, la verdad, sería uno de los primeros eventos sociales en los que se lo vea el senador luego de que dejara la gobernación de la provincia de Tucumán. Si esto sucediera, esto se transformaría en uno de los eventos más importantes del año en los que también estarían los principales exponentes de la política tucumana reunidos en un solo lugar, donde también se anticipaban que van a participar diputados y senadores de los distintos cuadros políticos para la inauguración de este lugar. Muy bien, bueno, excelente. Nos vemos enseguida. Nos vemos enseguida desde otro punto de la ciudad. Muy bien, así me gusta. Gracias.